Hola a todos, me llamo Facundo Gea, representante para H&M Closs en la zona NEA de la Argentina. En esta oportunidad nos encontramos en Lavalle, provincia de Corrientes, presentando a la nueva variedad de tomate indeterminado Luigi. Se caracteriza por su excelente vigor y por presentar hasta nueve coronas al alambre. A la vez Luigi tiene un muy buen paquete de resistencias, sumamos Stenfilium, Cladosporium, resistencia a nematos y resistencia a Fusarium. Esta variedad se caracteriza por tener una excelente calidad de fruta, aportando muy buen tamaño, muy buena coloración, excelente firmeza, lo que le da una muy buena post cosecha en góndola. Todos estos atributos hacen de Luigi un híbrido que brinda altos rendimientos, adaptabilidad a diferentes regiones y sea una opción segura para cualquier agricultor.